¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la economía de América Latina? Pese al crecimiento económico de América Latina, pese a la eliminación de pobreza e incluso de desigualdad, el problema es que América Latina sigue siendo la región más insegura del mundo. ¿Qué es la economía de América Latina? No es posible tener desarrollo humano sin seguridad ciudadana. Incluso no basta eliminar pobreza y reducir la desigualdad si hay temor, si hay la percepción del delito que hace que la gente cambie su vida. Samara es un grupo de jóvenes que se apoyan unos con otros y que siempre es como una familia para nosotros. Yo soy de pandillas y por eso lo pienso así. El proyecto me está ayudando a cambiar porque antes de que estuviera el proyecto aquí, estaba vagando aquí en la colonia. Hoy que está el proyecto pasa entretenido, la mayor parte del día y más que todo aprendiendo cosas nuevas que yo ignoraba. El perfil es jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian y que no trabajan. Muchas veces estos jóvenes no tienen la oportunidad de conocer el potencial que ellos tienen, sus habilidades o saben que tienen ciertas habilidades, pero no están empoderados como para decir lo voy a hacer. No hay una solución única, una respuesta mágica, una suerte de bala de plata para responder al problema de la seguridad ciudadana en la región. Se entienda que se trata de aprender de las lecciones aprendidas, de las experiencias exitosas que han habido en algunos países de la región para reducir los homicidios, para reducir la violencia y el delito. Adelante para el 43 Barrión Paz. El tema que vemos nosotros es netamente lo preventivo. Nosotros somos una policía preventiva, en esencia. Si bien también actuamos cuando ya se cometa algún delito en la calle, nuestra principal misión es evitar que esto se cometa. ¿Y cómo hacemos eso? Estando en la calle, estando en los puntos donde se concentran los delitos y conversando con la gente para que exista ese nivel de retroalimentación con lo que vive la gente y lo que vemos nosotros. y así poder neutralizar el delito. Está también el componente de emprendedurismo. Con este componente, lo que hacen es tomar una iniciativa de negocio. Nuestro proyecto es un ciber. Nos entregaron unas computadoras y dos consolas de juegos. Esto era para que nosotros comenzáramos a trabajar en las comunidades para que también representara ingresos para nosotros. Hemos podido ayudar a mi familia, no como la gran cosa, pero sí he podido ayudar en tanto algo. No me he quedado así como los demás jóvenes que se han quedado en sus casas haciendo nada o haciendo algo fuera de sí, ¿verdad? Con esto comenzó todo. Desde la batucada comenzó que ya nos estaban incluyendo en otros proyectos y nos incluimos en estos. Muchas veces dicen, no, esos proyectos son mentiras. Pero la verdad es que nosotros así pensábamos al principio, pero le metimos ganas y pues aquí estamos con este proyecto. ¡Gracias!